Perdón si no te supe amar Yo sé que merecían más Amores como tú, hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Ay, qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecían más Amores como tú, hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Qué agonía Qué agonía Qué agonía Qué agonía